Dele gente que pasará no, o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Dele gente que pasará no, o me dirán, oh, que velfior Dele gente que pasará no, o me dirán, oh, que velfior Dele gente que pasará no, o me dirán Oh, que velfior Oh, que velfior Oh, que velfior